Para el reporte que nos corresponde dar es sobre el tianguis del bienestar. Decir que desde el 9 de junio pasado, el presidente de México nos instruyó a las dependencias que colaboran en el tianguis de bienestar, hacer llegar los bienes incautados nuevos de primera necesidad y de manera gratuita a la población de los 31 municipios considerados dentro de la declaratoria de emergencia luego de los daños causados por el huracán Ágata en la zona costera de Oaxaca. Se hizo la atención, se programó la atención en dos etapas. La primera del 27 al 1 de agosto con atención a los primeros 14 municipios y la segunda del 21 de septiembre al 21 de noviembre. ¿Cuáles fueron los resultados de la primera etapa? Se atendieron 14 municipios, 500 comunidades, 39.965 familias beneficiadas y un total de bienes de 665.451 en esos municipios. En relación con la segunda etapa, los resultados de la segunda etapa van en la actualidad 4 municipios, 43 comunidades, 3.591 familias, 127.676 de los primeros 17 municipios, 18 municipios, 543 comunidades, 42.556 familias y un total de bienes de 793.127 y seguimos trabajando y para nosotros siempre es un gusto servirles.